Están enojados y andan buscando por todos lados. Qué bueno es que hay oposición. Por ejemplo, la conversación de los tres personajes. ¿Por qué no la pones? ¿Qué diría su papá con todo respeto? O sea, el chelo Pajés. Ustedes saben que Pajés, Diego, Pepe Pajés era tabasqueño. Entonces, allá los güeros, en Tabasco, les llamamos chelos. O el blanco, pues, se le llama chel. Y viene del maya, chel, chel. O sea, para los que piensan que manejan muy bien la lingüística y que está mal dicho. No, es que es el habla de los pueblos que tiene que ver con las culturas, porque no hay una sola cultura. México, afortunadamente, es un mosaico cultural. Entonces, cada región tiene su habla. Por ejemplo, ya lo he dicho en otras ocasiones, el zopilote es náhuatl. Nosotros no le llamamos así. O se le conoce, pues, a mí en general como zopilote, pero le llamamos chombo. Y no está mal dicho, lo que pasa es que es maya. Entonces, por eso el chelo Pajés, el director de siempre, era muy buen periodista, sobre todo le daba oportunidad en ese entonces, en la revista Siempre, a los periodistas más progresistas. Ahí escribía Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo. Había un suplemento cultural. Gómez Arias, buenísimo, como periodista. El otro señor que era panista, pero muy buen escritor, de los panistas buenos, que desaparecían cuando surgió el Perián, Hinojosa. Hinojosa. Entonces, y sí había mucha pluralidad. Ahí el señor del Puro, ¿cómo se llamaba? También escribía. Blanco Bueno. Margarita Michelena. Es la otra señora también muy buena. Manu. Todos ellos. Yo tengo con el papá de esta señora una anécdota buenísima, porque estaba yo estudiando en la casa del estudiante tabasqueño. Él siempre estaba, no sé ahora dónde esté, pero estaba en la calle de Vallarta. ¿Sigue ahí? Sí. Y pasé con un amigo, un finado, periodista, que estábamos estudiando. Él se volvió periodista muy bueno. Isidoro Pedrero Totosaus, un paisano mío. ¿Se acuerdan cuando estaban las máquinas y se metían las hojas así? Y se hacían competencias. a ver, ¿en cuánto tiempo un artículo de fondo? ¿Y este? y los otros también muy buenos, pero soplaban y y este les ganaba muy bueno, muy bueno como periodista de aquellos tiempos. estudiábamos y aunque nos daban comida en la casa, pues siempre traíamos hambre de vieja en la casa del estudiante tabasqueño. Estaba cerca, relativamente cerca, la calle de Violeta de la colonia Guerrero de Vallarta, que está ahí por el Monumento a la Revolución y un día pasamos con Totosados, vamos caminando y estaba el Chelo Fáquez en arriba en el balcón fumándose un cigarro y no sé si Totosado o yo le digo mire a quién está aquí, vamos a hablar con él con él, que nos ayude. ¿Cómo se le llama eso? Un sablazo en aquellos tiempos. Y este paisano, queremos hablar contigo, nos permite subir. y era mal hablado, mal hablado, mal hablado. Eso sí no lo puedo repetir, porque nos iba a decir, ¿qué? ¿Qué quieren? Pues queremos hablar contigo, suban. y ya subimos, ya subimos, ¿y qué quieren? Pues no hemos comido. ¿Y de dónde son? Ah, y muy característico, su escritorio y los pies arriba. y ya nos dio un apoyo ahí. Y felices a Caldo Zenón, una rabadilla, que ahí estaba también Caldo Zenón, muy cerca. Bueno, pero su hija, así suele pasar, ella es del PRI y está muy en contra y por eso pues se inventa cosas, ¿no? Eso que dice, ¿por qué no lo vuelves a poner? Es totalmente falso, es una mentira. Felipe Ángeles, porque hay también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver, cierto, ojo, ¿no? Entonces, estamos llenos de ilegales, de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México. Uno, y dos, si esos ilegales sin documentación los estamos toledando en México y si les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. No, mienten, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros, doble personal y se encuentran ahí. Entonces, hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos y a los que lo conocen para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, mienten, hay una excelente atención en este aeropuerto. desde antes se planeó el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de migración está un general retirado que es un general de ala que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto y yo creo que, pues, no sé qué les pasa a estas personas, pero, pues, como decía el señor presidente, pues, es falso y es calumnia y eso sí calienta, como dicen. No, este es, y en el caso del señor Alarraki, pues, ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como este, hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco, ya o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe. acuérdense ustedes que cuando se habla de los héroes de nuestra patria o grandes personalidades que desaparecen, pierden la vida, los asesinan, siempre se dice se mueren los hombres, no las ideas.